Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con el séptimo capítulo de Paper Mario. Déjame decirle que si les gustó este video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. En el capítulo anterior ya por fin ya salimos del pueblo Koopa y fuimos a la fortaleza de los hermanos Koopa como está previsto. Ya en esto de ahí, en la fortaleza ya entré, encontré unas bombas, los bombón prisioneros en el castillo. Ahora vamos a explorar. Ahí va Koopa acompañándome. Vamos a ver. Ah, me dio un primer golpe, fue un mal cálculo. Ojo. Me olvidé curar, pero... Necesito curarme. Y pronto. Y para así bajarle las alas y todo eso. Vamos a darle un salto. Bombario. Oh, oh. Bombario. Encárgate. Estoy dentro de la espada en la pared. Oh, oh. Tengo mal presentimiento. Mejor escapo, patitas, para que las quiero. Bueno. Hay que ir. A ver, vamos a ver qué hay. Espero que algo para recuperarme. No. Era una trampa. Oh, pero mira cómo caen. Caen despacito. Gua, gua, ja, gua. Ja, ja, ja. Perdedor. Te lo mereces. Picaste. Ah, sí. Como un pez cuando pica el anzuelo. Como un pez cuando pica el anzuelo. Oh, qué es eso. Qué fue eso. ¿De dónde ha caído? Oh, qué ha caído. Pero, ¿no eres Mario? Ni en un millón de años hubiera imaginado que conocería a un tipo tan famoso en un lugar como este. ¿Quién yo? Me llamo Bombet. Por si no te has dado cuenta, soy una bom-om. Encantada de conocerte. Ya estoy en la prisión con los bom-om. Vamos a ver qué nos dicen esos bom-om. Oh, cuánto tiempo llevamos encerrados aquí. Estoy perdiendo la esperanza. Y tengo hambre. Estoy triste. Enfadado. Mi rabia crece por momentos. Estoy muy enfadado. Quiero salir. ¡Salir! Ahora mismo, ¿me veis? Malditos Koopas. ¡Opa! Esos maldolientes Koopa nos hacían trabajar muy duro. Trabajamos 25 horas al día. Parece irreal. Nadie debe trabajar todo el tiempo, ¿verdad? Necesito tiempo libre para dejar mi huella en el mundo. ¡Bum! Claro, huella. Y ahí ya es en donde me curo. Lo siento. No obedeceré a esos tiranos nunca más. Esos hermanos Koopa no pueden aplastar el orgullo de un bom-om. Así que usaré toda mi energía para pensar en un modo de salir de ahí. ¡Hm! Ángulos, vectores. ¡Uf! Es muy complicado. Mi cabeza va a explotar. Literalmente va a explotar. ¡Ja, ja, ja! Todos los bom-om estábamos encerrados aquí por los hermanos Koopa. No pudimos hacer nada. Los hermanos Koopa solían ser muy majos. Pero se volvieron engreídos porque a Kami Koopa le gustaban. Antes eran los típicos jovencitos del pueblo Koopa. Eran bastante majos. Creo que el deseo de aventuras les ha corrompido. ¡Vaya! ¿Qué? ¿Que por qué soy encerrada aquí? Porque soy una amenaza. Al menos para estos tipos. Esos groseros hermanos Koopa. Yo era una de los bom-om que trabajaba aquí. Pero esos hermanos Koopa, cuando Bowser tomó el poder, comenzaron a tratarnos fatal. No podíamos aguantarlo más. Así que exploté cerca de ellos. Sí, eso fue un error. A los hermanos Koopa no les gustó. Así que me encerraron aquí. Y entonces me encerraron al resto de los bom-om porque pensaron que se levantarían contra ellos. Ya sabes, una rebelión bom-om. ¿Qué opinas? Oh, lo siento. Es una larga historia, lo sé. De todas formas Mario, queremos salir de aquí. ¿Crees que podrías ayudarnos a salir de ese lugar, por favor? Si nos ayudas, prometo que te devolveré el favor. Sí, ¿por qué no? Oh, qué bien. Seremos buenos amigos a partir de ahora, lo sé. Seremos un gran equipo Mario. Y ya nos hicimos equipo con bom-bet. Explota en poco tiempo. Puede destruir paredes y rocas agrietas y activar interruptores. Durante el combate puede atacar a un enemigo del suelo. Sí, yo creo que puede atacar a un enemigo del suelo. No puede atacar a los enemigos voladores, por ahora. Tenemos que encontrar un modo de salir de aquí. Sí. Oh, casi me olvido. No te he mencionado lo que puedo hacer. Sería tonta. Mi especialidad es explotar. Típico. Después de todo, es una bom-om. Gira. Si hay grietas en el muro, probablemente pueda romperlo. Déjeme intentarlo. Puff, puff, protégete. Bien. Vamos a intentarlo. Ahora, tengo que mantener distancia para que no me explote ese cerca mío. ¿La ves? ¿Has visto lo que he aportado al equipo, Mario? ¿O una ruta de escape? Bien. Yo creo que no había pensado en ello antes. Estaba tan enfadada que solo explotaba en el mismo sitio. Jejeje. Qué tontería. Claro. Con la ira. Bueno, uno no piensa cuando está enojado. Bueno, bueno. De todos modos, podemos salir de aquí, ¿verdad? Y todos los demás también. Gracias, Mario. Este habla me uniré a ti y te ayudaré como pueda. Solo pídelo y allí estaré para ti. Basta de charlas. Tenemos que ajustar cuentas cuando se van a escupar. No te preocupes por nosotros, Mario. Encontraremos una salida. Pero si Bomber ya les hizo la salida. Bueno. Ya una gente esperan hasta que derrotemos a los hermanos Koopa. ¿Qué es todo ese ruido? En caso de que no lo hayáis olvidado, está prohibido explotar en el interior de la fortaleza. Excepto en caso de emergencia. Mario, ¿qué haces aquí? Nada. Bueno, seguro. Atrapadle. Bueno. Podría decir que caí en una trampa, pero ya lo sabía. Simplemente quería caer a propósito para rescatar a los Bob-Omb. Además de curarme, porque ya estoy como... ¿Cómo decirlo? Hecho añicos. ¿Vas a echarlas? Vamos a darle un salto potente. Vamos a explotar. ¡Pum! Bomber, tú atacas primero. Y ahora del martillo. ¡Pum! Cuando explotan, le causa un gran daño. ¡Pum! Como ves, no tiene ninguna protección, así que si explotara, podría dejarla incapacitada. ¡Listo! Ya está. Bueno, ellos, los... Allá, allá ellos, que se quedan aquí sin hacer nada. Aquí está la llave. Bomber, haznos los honores. La llave de la fortaleza. Gracias, Bomber. Y rebote potente. Es como los saltos múltiples y todo eso. Bueno, ahí no puedo ir, así que sigamos el camino. Al lado de Bomber. No, aquí no. Vámonos, vámonos Bomber. Mejor guardemos aquí en caso tal que... Vamos a guardar en caso tal que los hermanos Bomber nos haya derrotado. En caso tal de derrotarnos. Y no quisiera empezar de nuevo en donde hemos iniciado el video porque si no eso sería grave. Todo lo que hemos hecho para eso no aguanta. Ya no hay trampa, ya no hay trampilla para ir a la presión. Podría usarlo con un atajo. Un momento. Ahora que me acuerdo hay un lugar donde Bomber explota porque no irá en un momento. No sería mala idea. Haz los honores Bomber. y Bomber se recupera. Vamos a ver qué hay ahí. Ah, reembolso. La medalla de reembolso. Vamos a ver si tenemos los suficientes puntos de medalla. No, no tenemos suficientes como para poner más medallas. Tendría que subir de nivel. Bueno, aunque me faltan 23 puntos de estrella para subir de nivel. Ahora vamos a ajustarnos cuentas. Bomber. Gracias, pero me olvidé de esquivarlo. No hice el combo de acción correctamente. bien. ¿Por qué no lo había pensado de esa manera? Podría haberme ahorrado la molestia. Super. Bien aquí. Bien. 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 Vamos a protéñernos mientras podamos. Bien. No podemos protegernos. Bien. Un pequeño sacrificio, pero no creo que esté suficientemente recuperado. Así que voy a regresar a la prisión de los Bom Om y a curarme porque así no aguanta. yo sé que es peligroso pero yo sé que es peligroso, pero hay riesgos que uno debe correr. Cooper. Ahí es donde nos recuperamos. En caso de darle daños, en grandes daños, para así estar 100% preparados. Cooper, que es como un refugio anti bombas. Y hay mis chistes de bombas. y no 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 i y ahí está la puerta, valió la pena venir por la llave esto es un trabajo para Cooper Cooper, haz los honores está muy lejos Cooper regresa como Boomerang que mala puntería tenía tengo más bien porque no tengo muy buena puntería bombe, encárgate de esto listo boom, encárgate de un solo golpe si que valió la pena no, 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 no ok vamos a ver si que valió la pena no, no, no no, no no, no no ¡Ovejas sueño! ¡Vamos a contar ovejas! Así no representa ninguna amenaza. ¡Sesenta y cuatro! ¡Ah! ¡Verdad! Se conté el dinero. ¡Vaya! Así no hay peligro de explotar. Sus bombons son más peligrosos cuando explotan que cuando atacan en carga. ¡Y listo! Ya estamos. Y ya hundimos los interruptores. Y ya está. A explotar, ya ha dicho, bombet. ¡Ah! No. Muy lejos. ¡Listo! Ya conseguimos la llave de la fortaleza. Espera un momentico a ver qué... Y ya tenemos la llave de la fortaleza. ¡Vaya! Esto sí que es un laberinto. ¡Vaya! Sin nada en especial. ¿Estaban dormidos? ¿Estaban dormidos? ¿Esos copas estaban dormidos en el agua? ¡Vaya! ¡Vaya! Para traerlos. Además, la atención. ¡Vaya! Vamos a bomberos, oh oh, quería atacar de sorpresa pero me sorprendió, que ironía Bien, ataquemos de cuerpo, toma, sí, nos protegimos, sí, por qué no, un solo golpe y lo pulmino Bien, hazlo uno de los bombes, oh oh, me confié demasiado Menos mal, no sabía que podía usarlo, para serle sincero no sabía que podía usarse los comandos de acción para defender, pensé que era solo para atacar Son muy pocos, muy poco el daño que recibí, así no creo que importaría mucho, bueno, Un salto no importa Y así no representa ninguna amenaza ¡Chusa! Bien, listos, vámonos Bien, bien Mario, no pensaba que llegarais tan lejos, llegarías tan lejos Uff, no te des por satisfecho amigo, nos has cogido desprevenidos, créeme, fregaremos el suelo contigo si nos enfadamos Venga chicos, abrid fuego Ah, esta es la típica música de Super Mario Bros. 3 Pon, ves, haz dos sonores Vaya, sí que se, para hacer balas, sí que se demoran demasiado para hacer balas No se supone que son rapias, no se supone que son rapias Vamos Bueno, con un poquito de sacrificio no hace daño Estamos en refugiados Justo a tiempo Sí, vamos a pelear Sí, le dimos el primer golpe El cañón Vaya, este cañón sí que es demasiado fuerte Un solo daño Bomber Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos Bueno Tendré que trabajar en los reflejos Um, es decir que tiene un buen nivel de defensa Ya no hay que preocuparme por esas balas del cañón. Lo único que hacen esos cañones es disparar y las balas hacen el resto del trabajo. ¡Pum! De un solo tiro y casi aumentamos de nivel. Bueno, dejémoslo por ahí y más tarde lucharemos contra los hermanos Koopa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!